¡Primera Atacando tu aldea del año, chicos! 2020 ha llegado. Bienvenidos a todos, clareros. ¿Qué tal estáis? Vamos a darle caña a... Atacando tu aldea desde el Ayuntamiento 1 hasta el Ayuntamiento 7, ¿vale? ¿Quién me lo pregunte? En la descripción tenemos cuándo será el Ayuntamiento 8, 9, 10, 11, 12 y 13. De todas maneras, son todos los viernes. Lo grabo siempre en Facebook Gaming. Así que vamos a empezar. Tenemos ya por aquí... ¡Wow! 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 Tenemos muchos ataques. Pero espérate, espérate. ¿Qué acaba de pasar? Fedani, ¿en serio? ¿En serio? ¿En un vídeo se ha cambiado el nombre a Código Aniquilo? ¡Un aplauso, tío! ¡No me lo creo! ¿En serio se ha cambiado el nombre, chavales? ¡Ahí está! ¿Que se ha cambiado el nombre a Código Aniquilo ahora mismo? ¡Wow! Ni me lo creo, tío. Ni me lo creo lo que acaba de pasar. Vamos a verla, que igual pone aldea anti-99%. Bueno, 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 bueno. ¿Esto es anti-99% de qué? Esto es rarillo, ¿eh, Fe? Esto es rarillo, Fe. Está ahí, ahí la cosa, ¿eh? Está ahí, ahí la cosa. Y Código Aniquilo, no me lo creo, tío. ¿Qué se llama Código Aniquilo? Estoy flipando, tío. Estoy flipando. Yo quiero atacarle. Yo quiero atacarle. Quiero atacar a una aldea con Código Aniquilo. ¿Qué se llama Código Aniquilo? ¡Qué bueno, chicos! Bien, para que no lo entiendan, Código Aniquilo se pone en ajustes. Y luego pincháis en más ajustes abajo del todo. Y ponen... No son todos unos cuantos gigantes solos. Y ya escribí el código. Ahora le enseño, ¿vale? Esto va a ser una estompeada, claramente. Yo no tengo un ayuntamiento 3, por ejemplo, o 2, ¿vale? En un ayuntamiento 2, si te compras la oferta, puedes acceder a un clan, ¿vale? Que ya sabéis que en un ayuntamiento 2, con el tema de que no tienes suficiente oro que te entra en los almacenes, no puedes reconstruir el Castile Clan. Por lo cual, no puedes unirte a un clan. Pero gracias a la oferta que hay, sin límite de almacenaje, sí que te puedes unir a un clan. De hecho, una vez lo vimos. Que la verdad es que estuvo muy, muy, muy chulo. Porque había un clan que era solo de TH2. ¿Sabéis, chicos? Y era increíble. Bien, vamos a ver otro ataque. Porque aquí hemos venido a ver aldeas. Hemos venido a ver también grandes defensas y demás. Aquí tenemos a Wolf. ¡Wow! 98%. ¡Wow! 50% Wolf a fe. Vamos a verlo, chicos. Y no me creo... ¡Wow! Ayuntamiento 7 prácticamente maxeado. No, es 6. 6. 6 maxeado. Claramente no tiene el rey, sino en Ayuntamiento 7 tendría ahí el rey mamadísimo al nivel 5, ¿eh? Por cierto. Ah, vale, vale. Eso que iba a explicar. Código aniquilo. Pinchéis en ajustes. Aquí, ¿vale? Pinchéis en ajustes. Le dais luego a más ajustes y bajáis. Y aquí escribir el código, ¿vale? Escribir el código aniquilo. ¿Vale? Todo el apoyo es poco, chicos. Aunque creáis, siempre se agradece. Siempre, siempre, siempre se agradece. ¿Vale? Siempre se agradece el código aniquilo. Por poco que sea el apoyo, siempre se agradece. Siempre se mandan saludos en los vídeos. Siempre estamos a tope. Así que muchísimas gracias a todos. Y vamos con la fuerza descomunal que estamos mamadísimos. Vale, vale. Aquí se sigue atacando la gente. Madre mía, ¿cómo está? Está el chat que arde. ¿Qué arde? Está el chat que arde. Y Fe se ha marcado un 98%. Muy bueno. No ha hecho el 100% porque aquí, claneros, entre amigos, solo nos hacemos el 99%. Nunca 100%. Nunca 100%, ¿vale? Siempre el 99%. Nunca en 100%. Y aquí tenemos a Wolf que está atacando con un ayuntamiento 4. ¿Vale? Un ayuntamiento 6. Claramente, pues consigue una estrella. ¿Vale? Qué bien. Qué bien le ha hecho Wolf. Grande, Wolf. Grande. Vale, seguimos. Vamos a ver por aquí. Oh, código aniquilo. Le están atacando en directo. Tengo ganas de verlo. Tengo ganas de verlo. Bueno, con dragones. Le está atacando Brian. Y suelta al rey. Brian está duro, ¿eh? Brian está duro. Estamos viendo un gran clanero. Donde, pues bueno, donde tiene al final ese ayuntamiento 7 con el real 4. Que lo tiene casi maxeado. Estamos viendo ahí los dragones que no paran de volar. Qué chulo, tío. Los dragones, los nuevos están muy chetados, ¿eh? Son más grandes, son más tochos, son más todo. Son más todo. Venga, yo voy a poner... Es que no sé si poner mi aldea, tío. Porque, pues yo qué sé, ¿sabes? Es que no tiene buena pinta poner mi aldea. Código aniquilo, 93, 24... Oh, Brian, 24, 41. Wow, la FC, vamos a ver esto. Vamos a ver esto, chicos. Vale, este lo hemos visto antes, que ha hecho un 50, pero ahora... Vale, el tema está en cómo está atacando. Hay que centrar un poco más el ataque en la zona de arriba, ¿vale? No meter todos los magos alrededor. Hay que centrarlo un poco. Se sueltan 2, 3 gigantes por la izquierda, por la derecha, y luego una rista de magos. Como 6 magos en cada parte, ¿vale? Y luego todo lo demás arriba. Y si no, pues te pasa esto, Wolf. Y claramente rompe muros para romper la zona. ¿Vale? Hay que romper los muros, que si no, no entran los... Los gigantes, no entran las tropas. Y eso es... Eso al final es peligroso. ¿Vale? Por aquí tenemos... Wow, Brian a Wolf, 100%. Este es el que hemos visto antes con dragones, sí. Lo estábamos viendo antes. Brian, no eres un clanero verdadero. Aquí nunca... Nunca... Nunca 100%, siempre 99%. Bueno, qué guapo está ahí el... ¡Ah! Chulo. El tema del... Del árbol de Navidad de este año. ¿A vosotros os gusta el árbol de Navidad de este año? Pegadle un buen like al vídeo si os gusta el árbol de Navidad de este año. ¿Vale? A mí personalmente me ha gustado, aunque siempre me ha gustado el que dejaba el regalo. Ese personalmente me chifló, me encantó. ¡Wey! Fue mamadísimo. O sea, increíble, tío. Increíble. Vale, y tenemos unos duendes y tú atacando. Los duendes del nivel 3. Qué guapos están los duendes del nivel 3, ¿eh? Ahí con sus bolsitas metiendo oro ahí. Pa, 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 pa. Está... Está divertido. Está bastante... Bastante divertido. Pues no sé si llegará al ayuntamiento, ¿eh? Yo creo que no llega al ayuntamiento. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Que no se llegue al ayuntamiento, bro. No se llega. Tiene toda la muralla arriba, ¿eh? Tiene toda... Se queda en un 98% con el... No, no, no. Tampoco va a tumbar la torre de arquera y la... Bueno, la torre de mago y el cañón. ¡Guau! Estoy flipando, chavales. Estoy flipando de verdad con esto. No me lo creo lo que ha pasado. No, no consigue, ¿eh? Y eso que tenía gigantes. En base de así, Fe, y todos los que estéis viendo este vídeo, os recomiendo que primero vayáis por las defensas y dejar algunos gigantes para el final. Por ejemplo, si tenéis un gigante, o bueno, si tenéis 10 gigantes, lanzar 8 y 2 para el final. Porque ahora ese mago, si le pusiera un gigante, pues estaría tanqueado. Iría a reventar el enemigo ahí súper, súper tocho. Fíjate aquí. Fíjate aquí que al final muere. Tenemos unas arqueritas que no sé ni lo que van a hacer, pero tengo ganas de saberlo, ¿eh? Yo creo que esa arquera destruirá esto y luego morirá. Ay, es que no le ha dado ni tiempo, no le ha dado ni tiempo. Aquí termina el tiempo, 89% y el ayuntamiento ahí con su arbolito de Navidad. Bien decorado eso, ¿eh? Bien decorado. Me ha hecho bastante gracia, me ha hecho bastante gracia. Brian, Wolf, 89, Anikilo murió F. No, hombre, estoy aquí, estoy aquí. Que estoy grabando, que estoy grabando. Ven en directo. Acaban de empezar un ataque, chicos. Acaban de empezar un ataque. Manny777. Por cierto, muchísimas gracias siempre a los que venís y hacéis posible esta serie. Os mando desde aquí un fuerte abrazo y, por supuesto, un gran saludo para todos los que estéis por aquí. Manu, Fe, Código Anikilo, que se ha cambiado el nombre, Wolf y muchísimos más. Soy unos grandes. Vale, aquí tenemos gigantes con rompemuros. No ha estado mal, no ha estado mal. Siguen entrando. Tenemos magos, las rabias guays, pero hay que tener cuidado con los rompemuros y los morteros, ¿vale? Porque el mortero hasta luego rompe muros en cero coma. ¿Vale? Tenemos una curación. ¡Oh! ¡Saltan, saltan, saltan! ¡Esos gigantes! Vale. Creo que la curación se ha lanzado muy pronto y muy arriba, ¿vale? Está muy bien lanzada porque es hacia donde van las tropas, que eso es fundamental. Siempre, siempre, siempre hacia donde van las tropas. Pero aquí ocurre lo que estoy comentando y es la pena que nos quedamos en una estrella. Está muy bien porque se llega al ayuntamiento, que al final es lo que se busca. Pero en aldeas, desde el ayuntamiento 1 hasta el 7, incluso el 8, el 9, el 10 y el 11, diría yo, hay que buscar farming, 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 farming. Hay que farmear a tope, chicos. Olvidaros de las copas. Olvidaros de subir copas ahí a 5.000. Eso no es interesante. Farming a tope, que tenga el centinela, que tenga la luchadora real. Yo, personalmente, tengo la luchadora real. Y es descomunal tener una luchadora real. Personalmente, os lo aconsejo que lleguéis lo más rápido posible al ayuntamiento 13. Ahora hay muchas ayudas. Tenemos un montón de libros. Tenemos un montón de objetos mágicos. Tenemos muchísimos juegos de clanes que con las guerras, Dios, no sabéis lo que ganamos. Yo tardé 5 años en tener una aldea casi al máximo. Y no la tengo al máximo con la nueva actualización. Pero es que ahora se puede llegar mucho antes. En prácticamente 2 años, llegas a tener una aldea al máximo con todo lo nuevo. Claramente, si llevas 4 años jugando al Clash of Clans, no tendrás una aldea al máximo todavía. Porque no has pillado todo lo nuevo. Pero ahora, a que avanzas más rápido con el tema del libro de héroes, libro de construcción, martillos, ahí, pa, pa, pa. Es increíble, tío. Yo nunca he tenido una reina al máximo en menos de una semana desde que salió la actualización. Es que tuve la reina en 5 niveles en menos de 7 días. Eso fue descomunal. Y nada, con este ataque ya nos despedimos. Chicos, personalmente, muchísimas gracias por ver este vídeo. Me he quedado boquiabierto cuando se ha cambiado el nombre a código Anikilo. Y además, cuando se estaba grabando, se atocho, tocho, tocho, eh, 99. ¡Vamos! Y lo dicho, muchísimas gracias a todos. Os llevo aquí en el corazón. Próspero año. Y esto ha sido Clash of Clans con Anikilo. ¡Yeah! Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale.